Ok muchachos, sí, estamos, creo que faltan dos partidas de pool potencialmente, creo que ya están cerrados prácticamente todos los pools. Estamos viendo ahorita, déjame notar, a Spade contra S.Cruz, miren, S.Cruz no está sidiado como un top player, pero es tremendo jugador. Ha hecho offsets en todos lados, no se confíen con ese incinero. Estoy solo como comentarista, aquí morroco yo. Y bueno, incinero, el revenge, es muy bueno. Es la única herramienta, de hecho, que tiene contra los zoners, pero es una herramienta excelente. Es el personaje más lento del juego. Piraña le da pelea, no sé si es más lenta a Piraña, pero cuando tienes revenge te tienen que respetar y hace que los demás tengan miedo de soñarte. Y bueno, estamos viendo a Spade, excelente jugador, como ya lo ha demostrado acá. Creo que va a pasar por ahora de segundo de su pool. Y S.Cruz le está dando pelea por ahora. Si está a favor de Mega Man, y de hecho, ese vaquer puede ser todo. Excelente, Edgegar, reconociendo que Incinero quería tomar esa opción. Tal vez podía ser un obby rápido, instantáneo, y después de los obby un air dodge para regresar. Yo creo que ahí hubiera regresado y se protegía más del Edgegar. Tienes que variar mucho los recoveries, no solo contra Mega Man, sino contra este Mega Man en especial. Ese vaquer, demasiado bueno, demasiado rápido. Sí hay, sí hay. Y este Incinero, yo creo que es el mejor de Venezuela por ahora. Echo, que es Harville, usó un Incinero por un buen tiempo, y de hecho en un par de matches en el stream hoy lo usó. No sé cómo está ahorita, que creo que lo tiene un poco fuera de práctica por usar a Samos y a Greninja. Bueno, Incinero lo está haciendo muy violado. Pero más que el matchup, yo lo veo como algo de los jugadores. Yo creo que Spade está jugando demasiado bien. Ese cruz es bueno, pero es joven, tiene poca experiencia. Estoy seguro que no ha jugado nunca contra un Mega Man. Pero bueno, ese Down Smash es engañosamente bueno. Difícil de castigar. Es relativamente seguro en el Edge, porque el saltico ese cubre quedó patada, cubre todo, te protege de todo. Y bueno, se emparejó, así como así, uno a uno. Bueno, el Down Smash sigue sin ser castigado. Y ese es el fin. Otro Vaker de nuevo. Y yo creo que lo que necesita ese cruz para ganar este matchup es variar más sus recoveries. Porque el Neutral lo pudiera ganar más, pero está, vamos a decir, relativamente bien. Uy, muy bueno. Reconociendo que los Mega Man normalmente buscan el segundo Vaker. O tal vez simplemente lo leyó ya, por la posición en la que estaba. Y lanzó ese Revenge. No pegó, porque Spade, muy calmado. Y bueno, 71% esto se cuesta arriba. Uy, después de ese... La mayoría de los personajes después de Metal Blade pueden hacer un combo, pero Insignor es tan lento que no estoy seguro. Y bueno, eso es B muy engañoso. A mí me encanta esa opción. Lo puedes usar a Dove Shield, incluso. Tiene Super Armor, entonces te protege de todo. Y si lo haces temprano y te tratan de hacer Edgar no importa, porque te tratan de hacer el Edgar, pero el Super Armor te protege. Entonces solo te come un poquito de porcentaje y ya. Y bueno, Insignor está consiguiendo su footing. Está parándose mejor de repente. Hay que ver cuando vuelva a salir de la pista cómo se reacciona. Y bueno, tenemos acá, está unido conmigo de una manera no sexual. Pelox. El gran Pelox de Zulia. Pasó invicto de su pool. Gracias, gracias. Bueno, nada. Estoy aquí para ayudar a aumentar a la miel. Viendo una partida un poco ya segura para Spade. Vamos a mirar eso. Sí, en términos de seeding, Spade no tiene por qué preocuparse. Pero en términos del nivel que hemos visto hoy, yo no me confiaría contra nadie. Ahorita cualquiera puede. Ahora, uno que sí toma la iniciativa de decir eso es porque, como estamos viendo, la diferencia está porcentual. Muy importante. ¡Uy! Ni siquiera Spade quedó, pero qué importa cuando tienes el 180%. Y ese es el primer Game of Thrones. Vamos a ver a dónde lo va a llevar. Es Cruz. Mira, que te acerques a mí y hables más cerca el micrófono. Ah, mira. ¿Y quién? Jeff X. Saludos a todas las personas que me están dando ánimo. Gracias a todos, papi. Que no bajas los weeklys. Ah, no voy porque no tengo gasolina, pues. Lamentablemente. Claro, ustedes no conocen Zulia. Ellos cocinan con fosforitos. Ellos prenden un fósforo, ponen la masa de la arepa de la hobby y esperan a que se caliente. Es muy arrecho, es muy arrecho. No, no. No, y les queda rico, ¿viste? Lo certifico. ¿Verdad que sí? Mira, el último torneo al que asistí básicamente fue este, el Fun Ocean de febrero. O sea, estoy... estoy pasado, pues. Coño, pero cinco meses sin jugar y con todo eso pasó. Te invito. Ayer y Andier fue puro grinding. Bueno, y mira, volvemos al match. Van a Pokémon Stadium. Vamos a ver cómo se desarrolla ahora. Wow. Bueno, al final del juego, ese cruce empezó a jugar muchísimo mejor. Como que reconoció un poco, entendió un poco el personaje tan complicado que es Mega Man. Se adaptó. Se adaptó y estaba pegando más aéreo. ¡Uy! ¡Uy! Ahí tiene que haberlo dejado... No, no, no. Eso es cuando no llegas. No, pero ahí pudo haber... Dejado que te pegue. Sí, o sea, deja que el side beat no conecte y empuja a Mega Man fuera del stage. Es mejor que darle el golpe, a menos que esté buscando porcentaje. Bueno, yo creo que en ese porcentaje tan bajito, estaba buscando porcentaje. Además que debe tener miedo de salir contra Mega Man porque ha muerto con puro hecho. Imagínate, ¿no? Y eso que tiene bufiado en los beats, ¿no? Bufiadísimo. Le bufiaron lo más importante que es la distancia que sube. Entonces ahorita sube el doble de lo que subía antes. Y lo que vas a andar spameando. ¡Guau! ¡Excelente! ¡Metal Blade! ¡Uy! Y excelente de nuevo, pero no pegó el sweet spot del optil. Tenía que correr un poquitico más y eso hubiera matado. Yo no sé si hubiera DI para todo. Es posible que haya hecho DI para afuera y eso es lo que lo salvó. Si es así, muy buena por ese cruce. ¡Uy! ¡Uno más y parte el escudo! Eso es lo que yo pensaría. Puro party. Mira, y el backer casi cierra. ¡Uy! El back throw más fuerte del juego. Creo que no es el que más mata. ¿Le paga? Sí. El de Nes es más débil, pero yo creo que, a pesar de que el insinuador es más fuerte, tarda un poco más en matar por el ángulo. Porque te mata diagonal a la esquinita y Nes manda un poco más horizontal. Mira. Estamos ahora viendo... Ah, creyó que te fuiste. Sí, se fue. Se fue de Zulia, que ya es otro país, a un lugar donde tenemos luz a veces. Mira que estoy considerando después de que vi el farmacó de acá, que no hay gasolina, que hay luz, hay internet. Yo como que me voy a cambiar a Caracas. Coño, aquí te recibimos. En Caracas y ya. Te tratamos bonito. Cocinamos arepas con Budare. Sí, va. Es que ya con simplemente estar aquí, Daniel, yo ya me animo. Nos homo. Bueno, nos homo, pero... A dormir juntico, sai como a ti. Ay, Dios. Ya, vamos al macho. Mira, como lo dije, Z Cruz consiguió su footing. Este macho se ve un poco difícil y con todo y eso, Z Cruz está relativamente parejo. Y Z Cruz es muy bueno pegándote un smash y matándote de la nada. Está demasiado parejo. O sea, mira, estábamos hablando con Bonazzi y todavía tienen el smash ahí. O sea, no hay nadie que... Uy, qué miedo. Uy, es smash. ¡Ay! 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 Listo, smash muere. ¡Dios mío! Demasiado. Es excelente jugada de Z Cruz. Todo el mundo se volvió loco. Eso fue increíble. La adaptación. Como te dije, en el primer game... Ajá. El primer game contra Megaman de tu vida va a ser... Te van a coger, pero tú tienes que aprender qué pasó. Exacto. No le vas a ganar el primer juego a menos de que seas Dios en la tierra. Mira, y otra cosa. Yo no sé cómo va el match-up de incinerar Megaman. Yo desconozco eso, realmente. ¿Y quién se va a saber ese match-up? Esta es la primera vez que se juega el match-up desde que salió Ultimate. Yo creo que exacto. Son las dos únicas personas en todo Venezuela. Quizás que usan esos dos personajes. Exacto. Bueno, Arbil antes usaba incinerar. Pero ya lo abandonó. Si es secundario, no cuenta. Era su main cuando salió el juego. El primer mes, pues. Y después lo usó de secundario y ya lo abandonó. Uy. A pesar de... Del shinrate que le hizo ese cruz, está perdiendo. Es que tiene 69 Megaman. ¡Uy! ¡Uy! Y eso fue. Wow. 2-0 a favor de Spade. Buenísimo. Excelente. Vive Zulia. Ya no quiero estar en Caracas. ¡Ja, ja, ja!